Bueno, y en otras noticias, a solo horas del Supermartes, seis centros de votación del Condado de Los Ángeles estarán abiertos desde hoy lunes hasta el cierre de las casillas la noche del día de mañana. Josué Brán nos explica cómo van los preparativos de la jornada electoral. Josué, buenas tardes, cuéntanos. Hola, Abel, muy buenas tardes. Estamos a unas cuantas horas del Supermartes y esto pondrá a prueba nuestra comunidad hispana. Si no hay tiempo para salir a votar, no se preocupe porque habrán seis centros abiertos las 24 horas. Veamos. Los votantes que no puedan asistir a un centro de votación durante el día ahora tendrán la oportunidad de hacer oír sus voces las 24 horas en seis centros específicos del Condado de Los Ángeles a partir de las 8 de la mañana de hoy hasta las 8 de la noche del siguiente día. El día de hoy tenemos casi mil centros abiertos para que los votantes del Condado de Los Ángeles vengan a votar. Los votantes pueden ir a cualquier de esos centros y usar nuestra nueva tecnología, nuestros nuevos sistemas que tenemos para votar. Y no se sorprenda por la nueva tecnología porque también tendrán acceso al idioma español. Este sistema fue diseñado para que fuera fácil para que todo mundo pueda votar. Entonces al diseñar el sistema nosotros lo que hicimos es que trajimos personas de muy jóvenes, personas de mayor edad, personas que no hablan inglés, personas con incapacidades. Y lo que hicimos es que lo diseñamos para que esas personas lo puedan usar. La familia Romero se levantaron desde muy temprano para asistir a votar y nos cuenta su experiencia. Estoy fascinada porque venía nerviosa porque pensaba que iba a ser algo difícil, pero cuando ya pasé a las máquinas, al principio ella solo me dijo una vez y de ahí todo se entendió fácil. Que seleccionáramos el idioma y todo está bien entendido, las traducciones y todo están bien hechas. Es importante porque necesitamos buenos líderes y tener para todo, todas las ayudas y tener representantes, representantes buenos para toda la comunidad y para toda la gente. Salga a votar y haga que su voz sea escuchada. Para más información visite la página en línea laibot.net para más información. Reportando en vivo desde Tajanga, California, Josué Bras, Noticias 62. Gracias Josué por tu reporte.